Bueno, y por otro lado, 15 sujetos ligados a la masacre de nueve personas en un estacionamiento de furgones en Quesaltepeque en marzo de 2015 y relacionados con casos de robo de mercadería, fueron enviados a prisión preventiva por tres delitos. Homicidio, robo agravado y agrupaciones ilícitas. Las pruebas de la Fiscalía fueron suficientes para que la jueza resolviera que los 15 implicados pasen a la siguiente etapa. Únicamente la imputada Sonia Elizabeth Alvarenga Orellana, detenida por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego, recibió medidas sustitutivas a la detención.